Comunidad Universitaria de Udelas, hoy nos dirigimos a ustedes para informar sobre una decisión crucial tomada por el Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de gobierno de nuestra institución. El 25 de noviembre de 2023, el Consejo Superior Universitario aprobó el acuerdo número 2-2023, mediante el cual se suspendió de manera inmediata el proceso electoral universitario y cualquier actividad vinculada al mismo. Esta medida se mantendrá hasta que se den las condiciones necesarias y se subsanen las situaciones irregulares detalladas en el artículo segundo de dicho acuerdo. Queremos hacer un llamado a todos los miembros de la comunidad universitaria. En momentos como estos, es fundamental defender la institucionalidad universitaria. El respeto a los órganos de gobierno y sus autoridades es esencial para mantener la integridad y la transparencia de nuestra universidad. Nos encontramos en un momento que requiere la colaboración de todos. Invitamos a cada miembro de la comunidad universitaria a estar atentos a los comunicados oficiales que emitiremos a través de nuestras cuentas de redes sociales, así como nuestro sitio web y correos electrónicos institucionales. Agradecemos su atención y compromiso con la Universidad Especializada de las Américas. Juntos superaremos estos desafíos y construiremos un futuro más fuerte y transparente. Estamos unidos por el bienestar de nuestra universidad. .